Este martes, durante el Consejo de Gobierno, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se mostró confiada y segura ante la nueva resolución que emitirá la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el conflicto limítrofe que mantiene con Nicaragua y la presunta invasión a Isla Portillos, zona fronteriza en disputa entre ambas naciones. El gobierno de Chinchilla solicitó el pasado 24 de septiembre una ampliación a las medidas cautelares dictadas por la Corte el 8 de marzo del 2011, debido al litigio que se desató en el 2010 sobre ese territorio. Como siempre lo hacemos, he hecho el mayor esfuerzo por llevar la mejor representación posible de Costa Rica en defensa de nuestros intereses. El equipo es un equipo muy sólido, muy profesional, hicieron el trabajo con total rigurosidad, aportaron las pruebas que tenían a su haber y confiamos que el tribunal al menos reconozca, primero, que nosotros llevamos la razón de acuerdo a las pruebas que presentamos, es decir, que se logre confirmar que efectivamente ahí se estaban dando esos trabajos de manera ilegal. Y en segundo término, que haya algún mecanismo mediante el cual se le recuerde a Nicaragua la necesidad de cumplir con sus obligaciones y a Costa Rica poder ingresar al área para hacer el repaso de los daños ambientales que ahí acontecieron. Durante las audiencias convocadas por el Tribunal Internacional, por medio de mapas e imágenes, Costa Rica acusó a la nación vecina de Nicaragua de causar un daño irreparable a la isla Portillos, por el dragado de dos canales artificiales. El territorio en disputa es una isla fluvial de apenas tres kilómetros cuadrados, ubicado en el extremo oeste del río San Juan, un área declarada de interés mundial por sus humedales. Sin embargo, Nicaragua negó las denuncias que presentó Costa Rica.